Lo que ha ocurrido ayer por la mañana en una estación de servicio en el acceso norte de la ciudad de Paraná, un rollo millonario. La cifra ha sido muy importante y se hablaba de dos personas que habían actuado en este hecho y aparentemente estarían identificadas. Tomamos contacto con nuestro móvil de exteriores Facundo Galanti. Te escuchamos Facundo. Así es Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Ese es el tema a tratar en el móvil de hoy, luego de lo que fue este robo a la estación de servicio YPF del acceso norte, a través de distintas investigaciones, la policía de Entre Ríos ya cuenta con dos sospechosos del hecho. Por esa razón estamos con el comisario Carlos Schmunk, el exjefe de la división Robos y Hurtos de la policía de Entre Ríos. Comisario, buenas noches, gracias por recibirme. Sí, buenas noches. Como dice usted, en el día de la fecha se realizaron dos procedimientos en zona del barrio Primero de Julio en relación a este hecho delictivo, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía y asimismo la Fiscalía dispuso la corriente de identificación de las dos personas, ¿no es cierto?, las cuales fueron allanadas. Estas personas, bueno, fueron señaladas por las cámaras de seguridad en principio, pero también por el trabajo que ustedes han hecho, ¿no?, de investigación. Digamos, las cámaras de seguridad, para ser precisos, ¿no es cierto?, enfocan lo que, el momento en que ocurre el hecho, ¿no es cierto?, tres de las personas al momento de cometerlo portaban cascos y, bueno, de ahí se obtienen varias características físicas, fisionómicas, ¿no es cierto?, como así también en el motovehículo en el cual se conducían, más el trabajo de calle sumado, ¿no es cierto?, a esta investigación, se logra llegar a estos domicilios, con elementos objetivos que aportó la Fiscalía, consideraron que eran de interés, y el juez de garantía otorgó la medida que se realizaron hoy. En principio son dos personas, en algún caso con antecedentes, pero además, ¿podría haber alguien más implicado, como parte de la inteligencia de este suceso? Bueno, se está trabajando y se secuestraron teléfonos celulares, ¿no es cierto?, los cuales van a ser peritados. Ya le digo, mucho no se puede ampliar porque está en proceso esta investigación, hay elementos muy buenos, los cuales están siendo analizados y son aportados a distintas áreas de la policía, ¿no es cierto?, pero se han analizado y de ahí obtener información que nos permita continuar, llegar a individualizar efectivamente quiénes son los autores del hecho, y también los partícipes necesarios para que se cometa, ya que como se sabe, diríamos, estas personas contaban con una inteligencia previa, fueron precisos a la persona que fueron a abordar, entonces todo esto está siendo analizado a la mayor brevedad posible, ¿no es cierto?, para tratar de evitar que el dinero del cual se apoderaron empiece a circular. Bueno, se está trabajando con todas las áreas y con distintas cuestiones a los fines de llegar a buen puerto. En estos allanamientos no se puede decir puntualmente cuáles fueron los elementos secuestrados, pero sí que son, bueno, que están estrictamente vinculados con lo que se ha sustraído, ¿no? Sí, exactamente, o sea, se localizaron elementos de los cuales fueron sustraídos, ¿no es cierto?, a la persona que llevaba el dinero, como así también un motovehículo que podría llegar a tener relación con el hecho, y otros, ya le digo, aparezcan telefonía celular y otras cuestiones, las cuales están siendo analizadas por personal y dueño, por disposición de la fiscalía, y bueno, después se van a determinar los pasos a seguir. Carlos, finalmente, alguna recomendación, alguna sugerencia para aquellos, no sé, empresarios, comerciantes o personas que tengan que, bueno, manejarse o trasladar dentro del funcionamiento de sus negocios una importante suma de dinero. Sí, efectivamente, como lo dije hoy en horas tempranas, lo importante que es dar conocimiento, ¿no es cierto?, a la policía de la jurisdicción, al servicio de policía adicional, ¿no es cierto?, tanto empresarios o cualquier persona que se dedique o que lleve algún trámite con una suma de dinero que se considere importante, para evitar este tipo de hechos, siempre la compañía de un funcionario policial va a garantizar la seguridad, ¿no es cierto?, de la persona que hace este tipo de trámite con dinero en efectivo. El comisario ha sido muy amable, como siempre, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está, Fernando, entonces, la palabra del comisario Carlos Schmunk, él es jefe de la edición Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, te voy a dar a conocer el resultado de estos asignamientos llevados a cabo hoy en Barrio Primero de Julio. Gracias, Facundo, por toda la información. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.